Hey que mas parceros aqui estan hoy para el primer video informativo del canal Bueno les queria decir que estoy muy contento por estar bastante animado en youtube Próximamente voy a estar bastante activo en este canal Voy a estar subiendo mas que todo solo lo que seria el Grand Theft Auto V Que bueno muchas personas tienen la misma opinion que yo Que dicen que el GTA V es uno de los juegos mas completos que hay hasta ahora en todas las plataformas Y es cierto pues ya que en el puedes jugar carreras, puedes disparar como un shooter, puedes andar en la calle libre Ponerte en modo pasivo, puedes volar un jet, tener tu casa, es como tener una vida propia pero en tu videojuego Bueno les queria informar que proximamente mañana precisamente voy a estar subiendo sobre lo que seria el nuevo DLC Que ha informado Rockstar en su ultimo comunicado que va a sacar mañana 15 de diciembre El DLC se llama ejecutivos y otros criminales, va a salir solamente para las plataformas de next gen Que son Xbox One, Playstation 4 y PC Como ya sabemos en uno de los comunicados anteriores Rockstar había informado Que va a dejar por un lado lo que seria el GTA Online de las plataformas anteriores de la old gen Que son Xbox One y Playstation 3 Pues ya que el PS4, Xbox One y el PC obviamente los PCs tienen mucha mas capacidad para reproducir las nuevas cosas que van a salir Y Rockstar no tiene la intención de dejar por un lado ni mucho menos abandonar lo que seria el GTA V Que ha sido uno de los proyectos y uno de los juegos mas vendidos de toda la historia Bueno parceros pues les queria informar asi mas que todo Este canal va a estar bastante activo, espero que se suscriban, denle like Apóyenos que tambien voy a estar grabando con amigos parceros Espero les guste todos los videos que vayamos a subir, les den risa Y bueno parceros aqui esto fue todo, nos vemos mañana ¡Suscríbete!